Y en nuestro programa vamos a hablar de la endometriosis y para eso está con nosotros hoy día el doctor Guillermo Durruti. Él es ginecólogo especialista en fertilidad y endometriosis. Gracias Guillermo por estar hoy día con nosotros en el programa. Y nos acompaña Marcela. Marcela, bienvenida también al programa. Marcela Araya, ella es presidenta de Fuchen, que es la Fundación Chilena de Endometriosis. Además, paciente de la endometriosis. Ya nos va a contar ahí tu historia, ¿no es cierto, Marcelita? Muchas gracias también por estar con nosotros. Entonces, Guillermo, definir lo que es la endometriosis, ¿no es cierto, un problema que afecta hoy día a las mujeres y que es doloroso y produce bastantes problemas? A ver, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria de la pelvis. Es la presencia de endometrio que sale por las trompas y que se pega por toda la pelvis femenina. Se pega en el útero, se pega en la parte de atrás, en el fondo de esa codula, puede comprometer los intestinos, los ovarios, haciendo lo que se llama los endometriomas. Y es una enfermedad que en general por su inflamación... Hagamos un viaje por el... Ahí vamos. Ok, lo vamos escribiendo. Dale tú. Vale, entonces, el tejido que está dentro del útero, el músculo se llama el miometrio, lo que está apareciendo ahí. Correcto. Dentro del útero está el endometrio, que es donde se aloja el embrión. El embrión se pega y cuando se produce el embarazo, crece. Pero cuando no hay embarazo, se produce la menstruación. Ahí vamos a mostrar que el óvulo es liberado, lo atrapa la trompa. Correcto. Dentro de la trompa llegan los espermatozoites y se produce la fecundación. Correcto. A los pocos días de viaje a través de la trompa, se tiene que pegar en el endometrio. Que si no se pega o no se produce el embarazo, hay menstruación. Correcto. Al haber menstruación, también hay sangre que vuelve por las trompas hacia dentro del abdomen. Correcto. Esa sangre que no sale solamente vía vaginal, sino que se devuelve. La trompa hacia adentro. Eso está presente en el 95% de las mujeres. Ya. Pero unas pocas de ellas, esta sangre con células endometriales se pega en distintas partes. Mira, ya vemos intestinos, por ejemplo. Exactamente. Se pega en los intestinos, se pega en el ovario y se pega mucho entre el intestino y el útero. Ya. Hacen unas lesiones que se llaman el nódulo recto vaginal. Y si ven ahí unas rayitas blancas entre los tejidos, son las adherencias que se producen con la endometriosis. Correcto. La endometriosis es una enfermedad de cicatrización, es retráctil. Todos los tejidos se retraen. Se empiezan a pegar. A pegar. Y se pegan sólidamente. Entonces, el despegar los tejidos son grandes cirugías, muy cruentas, de alta complejidad. Ahora, si este tejido, ¿no es cierto?, es un tejido endometrial, y este tejido, ¿no es cierto?, el endometrio está vinculado al ciclo hormonal, siguen siendo hormonodependientes. O sea, siguen comportándose como endometrio, pero estando fuera de lo mismo. Exactamente. Entonces, imagínate que aquí tuviese una lesión de endometriosis, todos los meses esta lesión sangra. Claro. Sangra y cicatriza. Sangre y cicatriza. Sangre y cicatriza. Y esa cicatrización hace un tejido cicatrizal duro, que genera inflamación y dolor. Y dolor. Gran dolor. O sea, el dolor de las mujeres con endometriosis es algo invalidante que les cambia, les altera la calidad de vida. Correcto. Marcela, y en eso que Guillermo dice muy bien, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cuándo te hacen el diagnóstico? ¿Cómo partes con...? En mi caso, yo padezco endometriosis de alrededor de 20 años. Ya. Y diagnosticaron la enfermedad recién en el año 2015, cuando quise ser mamá. Ahí me dieron un diagnóstico, me demoré alrededor de 10 años en que me pudieran dar el diagnóstico. Visité alrededor de 10 ginecólogos. ¿10 años? Espérate, ¿10 años de...? Sí. A nivel mundial, el promedio de diagnóstico es entre 8 y 10 años que te puedan diagnosticar la enfermedad. Entonces, la patología se confunde a veces con otro diagnóstico, con otras patologías. Y uno visita a muchos médicos, pero uno tiene que aprender a escuchar el cuerpo y seguir buscando una respuesta, porque no es normal, como dijo el doctor, que la menstruación duela. No es normal, es un dolor que no te deja vivir, que no te deja hacer tus actividades diarias, por ejemplo. Y esto puede partir a partir del primer ciclo menstrual. Me gustaría tenerme un segundo ahí, porque estoy seguro que muchas mujeres que están viendo el programa dicen, ¿cómo es que la menstruación? A ver, espera, no me calzó esto de la menstruación doble. Lo podríamos generar como, yo sé que es un abanico, ¿no? Y muchas mujeres, pero uno está acostumbrado a decir, no sé, está con menstruación, me duele. Típico cuadro de la mujer con el guaterito puesta en la guarita, ¿no es cierto? Tomando antiinflamatorio, uno o dos días, ¿y qué se pasa? ¿De qué tipo de dolor, Guillermo? Y, Marcelo, estamos hablando para que las personas de la casa tengan claridad sobre este síntoma. Por ejemplo, es un dolor que te invalida en tus actividades diarias, por ejemplo, que no puedes caminar, que no puedes dar el paso. También se producen problemas al defecar, problemas en, por ejemplo, mucha inflamación con las comidas, también te puede causar, te baja la defensa. Es un dolor inhabilitante. Inhabilitante, sí. Así lo podemos decir, Guillermo del punto médico. Es difícil hablar de clasificaciones especiales. Cuando uno lo lleva a los adolescentes, por ejemplo, a las escolares, el dolor leve es aquella que las niñitas se toman antiinflamatorios y sigue por su vida normal. La mujer que tiene dolor en la mañana, se toma un ibuprofeno o un ácido mefenámico y parte del trabajo, repite la dosis y funciona bien. Ahí estamos dentro de lo esperable. De lo esperable. De lo esperable. De lo esperable, lo normal, un grado de inflamación, son las contracciones uterinas, son los cólicos uterinos que están pulsando la sangre, un poquito de sangre retrógrada que genera inflamación interna. Ya, perfecto. En el dolor siguiente o la etapa siguiente es un dolor que ya no pasa con el antiinflamatorio, que requiere un segundo calmante y pese a eso la mujer logra hacer su actividad. Pero ya está en una etapa que el dolor está presente todo el día, altera la concentración, altera la movilidad y solo se mueven para cosas importantes. Pero si es un fin de semana yo les pregunto, ¿y si es sábado? Ah no, si es sábado me quedo en cama con un guaterito descansando. Pero voy a trabajar, si tengo que ir a trabajar, no puedo pedir licencia todos los meses. Y en el grado más avanzado esto es tan severo que no van. No van a trabajar, pesa dos, tres antiinflamatorios juntos, dosis altas, requieren a veces antiinflamatorios endovenosos y se le hace invalidante dos o tres días al mes. Entonces cuando dices, no, yo pierdo tres días al mes, le digo, pero pequeña estás perdiendo el 10% de tu vida. Claro, absolutamente, claro. O sea, tres días al mes es una barbaridad. Entonces son mujeres a las que hay que preocuparse cuando son niñitas que se les asocia el dolor, al vómito, la diarrea o a la pérdida de trabajo o clase. Ya tienen que consultar, sale del patrón normal de una menstruación. Marcela, ¿cuánto tiempo, en esta descripción que tú no haces, que también haces Guillermo, viviste tú? ¿Cuánto tiempo pasó con este grado de invalidez? Por ejemplo, como dice el doctor, en mi caso yo soy una persona muy activa, igual iba a trabajar. Normalmente yo soy profesora básica y parvularia, tengo que estar todo el día de pie trabajando con los niños. Entonces en el fondo igual iba todos los días y en las distintas oportunidades me tuve que ir de urgencia al hospital o a la clínica porque ya no aguantaba más el dolor. Me tenía que inyectar algo intravenoso y empezaba con los distintos síntomas para poder calmar y solo un paliativo para el dolor. Porque ahí se fue viendo y tuve que de urgencia, en hartas oportunidades me han tenido que operar de urgencia. ¿Te han tenido qué? Operar de urgencia, por ejemplo, por la misma endometriosis, por las adherencias, porque los focos te invaden los órganos. En mi caso, a mí la enfermedad misma dio todos mis órganos. Yo perdí útero, perdí trompa, perdí ovario, me afectó colon, me afectó recto, me afectó todos los nervios pélvicos. Entonces por eso en Chile luchamos día a día para dar a conocer esta realidad y no puede ser mamá. Bueno, en el 50% de los casos de endometriosis a veces uno no puede ser mamá y no puede. Correcto. Te hacen el diagnóstico. ¿Tú algo referías con el tema de que te costó llegar al diagnóstico? Te costó, si sea el diagnóstico. Cuéntame un poquito por qué. Porque, por ejemplo, cuando yo iba al médico, por ejemplo, el doctor lo puede explicar mucho mejor en cuanto a exámenes. Para poder diagnosticar la endometriosis te tienen que hacer una ecografía con preparación intestinal o una ecografía extendida. Y aparte, en algunos casos, luego se exámenan una resonancia magnética y ahí es donde se muestran los focos, las localizaciones donde están los focos de la enfermedad. Entonces, en algunos casos, a las pacientes la derivan y le hacen una ecografía normal y en la ecografía normal no se muestran los focos. O si no, te hacen otro examen o exámenes de sangre y no hay nada. Entonces, en el fondo, a nivel nacional, hay muy pocos médicos que tienen la experticia en la enfermedad para poder diagnosticar. Guillermo, corrígeme, pero muchos de estos diagnósticos llegan por el camino de la infertilidad, por el camino del abdomen agudo que llega al servicio de urgencia. Así que hay varias cosas. Primero está el mito. La regla normalmente duele, de lo que estamos hablando. Incluso entre los ginecólogos muchas veces se considera normal que duele. Y dan un anticonceptivo y lo dejan ahí. Entonces, el pensar en los exámenes necesarios ya es complejo, pero a diferencia de lo que dice Marcela, el diagnóstico se certifica con la razonancia o con la cirugía y la biopsia. Pero la sospecha clínica es antes. O sea, tú le preguntas por sus dolores, si ya son mujeres adultas, le preguntas por el dolor en la actividad sexual, le preguntas por los trastornos del tránsito al defecar durante la menstruación. Y el cuadro se presenta y no necesitas todo el abanico de exámenes que son posteriores, pero la cirugía va a llegar el diagnóstico. Porque ya lo construiste antes. Sí, ya lo construiste antes. Y si tienes más experiencia, normalmente en el examen clínico uno identifica muchos cuadros severos. Pero ayer mismo me llegó una paciente por fertilidad y al hacer la ecografía tenía una endometriosis severa. Claro. Entonces, claro, eso ya fue visible en la ecografía. Pero para muchos doctores que ni siquiera tienen un ecógrafo en la consulta y que tienen que hacer una anamnesis rápida, tienen dolor de ovario un poco, toman el anticonceptivo. Una pregunta, en ese punto, paciente que viste ayer, le hace la ecografía, entonces, a ver, la historia del paciente para atrás, ¿cómo era? Dolor, dolor, ahí volvimos atrás. En comillas, ¿normalizaba este dolor? No normalizaba, lo manejaba con antiinflamatorio. Mira, mira qué importante. Pero en la juventud había perdido un ovario por un endometrioma. Entonces ya tenía la historia de endometriosis, pero desde ahí para adelante, entre el anticonceptivo y el antiinflamatorio, esto estaba normalizado. Entonces ahora me vino a ver por infertilidad, pero tengo un pequeño equistecito. No era tan pequeño el equiste, el cuadro de dolor era mayor y yo creo que ella va a tener con los exámenes que le pedía una endometriosis severa. Ahora, si uno piensa que esto es hormonodependiente, ¿no es cierto?, y que esto va generando, como muy bien dice Marcela, daños permanentes que toman distintos órganos, el anticonceptivo sería el tratamiento sine qua non como para frenar este... Lo pone en pausa. Lo frena. Lo frena. Si yo a tiempo, si yo a tiempo, y yo creo que una de las cosas que me imagino que luchan a la Fundación es hacer el diagnóstico temprano, no sé si se informa para hacer el diagnóstico temprano. Es nuestro principal objetivo, sí. Porque con un tratamiento, de frene de esto, todas las consecuencias y todos los problemas después lo va a frenar. Entonces tenemos que llegar a tiempo, en las chicas jóvenes, ¿no es cierto?, en esa campaña están... Sí, en eso estamos. Ahora, marzo es el mes de la endometriosis. Ya hemos realizado distintas actividades para poder difundir y dar a conocer la enfermedad en Chile. Y lo más importante, o sea, que las niñas cuando tengan dolor, que aprendan a escuchar su cuerpo y que cualquiera duela no es normal. Entonces hay que buscar respuesta y no hay que normalizar. Porque a nivel mundial somos 176 millones de mujeres que padecemos esta enfermedad. 176 millones. Sí, sí. Por ejemplo, es más que el SIDA y la diabetes juntos en los pacientes que tenemos endometriosis a nivel mundial. Lo que pasa es que es una enfermedad que va aumentando. Porque como esto con menstruaciones frecuentes se va produciendo, en la medida que se embarazan mayores están más puestas a menstruaciones. Siempre pongo el ejemplo de mi abuela que es muy cercana. Se embarazó a los 17, 18 años de mi papá y de ahí tuvo 7 hijos en continuo. No alcanzó a tener casi menstruaciones. Pasaba de la lactancia al embarazo siguiente, de la lactancia al embarazo siguiente. Hoy día no. Hoy día la campaña de embarazo empieza a los 35. Entonces la mujer tiene 20 años de menstruaciones. Mucho más posiciones en la enfermedad. Entonces es una patología que va en aumento. Y cuando uno diagnostica en una mujer joven una endometriosis, es súper importante como clínico hacer una estrategia. O sea, a ella hay que bloquearla desde el punto de vista del dolor. Pero también hay que preocuparse que esta endometriosis le va a terminar su fertilidad de forma más joven. Y si le afecta los ovarios, le va a cerrar su proceso reproductivo más joven. Entonces en esas mujeres, hoy que tenemos la tecnología, preocuparse si no está casada o no está en pareja para tener hijos, quizás preservarle óvulos. Claro. Antes de que lleguen a la edad en que no pueden tener. Frenarlas hormonalmente para lograr que se embaracen, para resolver quirúrgicamente en forma agresiva después de los embarazos. Claro. Entonces esto no solo es el diagnóstico, la cirugía adecuada, sino que la estrategia reproductiva que vas a tener con esa paciencia. Exactamente, desde joven hasta mayor. Exacto. ¿Mensaje, Marcela, que le puedas dar a las mujeres que están escuchando el programa hoy día, que quizás están con algún problema y que necesitan ayuda? Mira, lo más importante es no normalizar el dolor, que la regla duela no es normal y que hay que hablar, hay que buscar respuesta, que no se queden en silencio, porque al quedarse en silencio se producen muchos problemas, tanto a nivel psicológico, a nivel de pareja, a nivel social. Entonces es importante hablar, es importante difundir e informarse sobre la enfermedad. Y si yo voy a un médico y no encuentro respuesta, seguir buscando respuesta, porque se va encontrando y poco a poco uno va orientando y va llegando para un diagnóstico oportuno, que es lo más importante. Entonces comunicar, orientar, ayudar. Sí. Fuchen, www.fuchen.cl, y en Facebook Fundación Chilena de Endometriosis, y en Instagram Fuchen 2016. Perfecto. Marcela, muchísimas gracias por estarle a nosotros en el programa, nuestro testimonio, y esperamos que a Fuchen le vaya muy bien y siga creciendo en este camino de educación y orientación a las mujeres de Chile. Muchas gracias a Guillermo Urruti, gracias a usted por estar hoy día con nosotros. Muy amable. Nosotros seguimos con educación y contenido, por supuesto, en Doctor en Casa. Mire lo que viene a continuación, que estoy seguro es interesante para usted. No, 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 no.